Salpican las olas del ayer Pasa el tiempo y sin embargo Vuelve el tiempo que pasó Buenos Aires hizo historia en mí Pero yo nunca me olvido De tocar mi tamboril Yo nunca espero febrero Para tocar mi tamboril Uruguayo en Buenos Aires Ortenio en Montevideo Como tantos que dejaron la ciudad Yo le canto a las dos orillas Porque en las dos se hizo mi vida Lo mejor y lo peor de mí Queda aquí Yo soy del sur Y eso es así Mi vida se hizo un poco allá Y un poco aquí Y un poco aquí Y un poco aquí Y un poco allá Las dos juntas del camino Fueron uniendo el destino De tanta gente que quiso volar Porque esta historia es de todos Los que en buen día se fueron Y no quisieron dejar de volver Un vuelo en Buenos Aires Ortenio en Montevideo Como tantos que dejaron la ciudad Yo le canto a las dos orillas Porque en las dos se hizo mi vida Lo mejor y lo peor de mí Queda aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!